¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal. Aquí os traigo unas albóndigas alineadas de forma tradicional. Os enseño los ingredientes que vamos a utilizar, que van a ser carne picada, un pan blanco de molde, perejil, orégano, pimienta, pan rallado, sal y un ajo. Y leche, un poquito de leche. Ahí lo que he hecho es echar la leche en la rebanada de pan de este blandito, para que se vaya remojando. Vamos a echar una pizca de sal, un poco de perejil y de orégano, un poquito de pimienta al gusto. Vamos a remover un poquito. Mejor con la mano, yo me apaño mejor con la mano, con las manos bien limpias. Vamos a ir removiendo. Ahora, escurrimos un poquito la rebanada de pan de molde y la echamos en la carne también. Lo que le va a dar es textura suave a las albóndigas, ¿vale? Bueno, ahí estamos machacando el ajo, como veis, que eso se tritura bastante, así no se nota luego. Echamos el huevo y vamos a ir removiendo hasta conseguir una masa homogénea. A ver, ahí me veis moviéndolo. Y ahora voy a ir echando el pan rallado poquito a poco, al gusto, ¿vale? Cuando tengáis la textura que deseáis. Hay a gente que le gustan más blandas, más duras, eso ya como vosotros veáis, para que veáis que se pueden manejar para hacer las bolitas. ¿Vale? Ahí vemos cómo estoy moviendo, moviendo. Y esto básicamente es lo mismo. Una vez que tenemos realizada la masa, la guardamos en el refrigerador y la nevera un par de horas o tres, para que coja consistencia. Una vez que ya hemos sacado la masa, vamos a ir formando bolitas como las que veis a continuación, del tamaño que queráis. Podéis rellenarlas de queso, de lo que queráis. Yo las quería hacer de forma tradicional para que comiera mi bebé. Aquí vemos las verduras para hacer la salsa, que es pimiento rojo, verde, amarillo, dos ajos, dos cebollitas pequeñas, un tomate y dos zanahorias. Las picamos normalmente, como normalmente, y las vamos a echar en la Thermomix, ¿vale? Para picarlas durante unos segunditos para que se queden los trocitos pequeños. Ahora lo que vamos a hacer es sofreír un poco la verdura. Echamos un poquito de aceite. Una vez sofrita la verdura, vamos a condimentar un poco la salsa con un poquito de orégano, un poco de pimienta, caldo de este de pastillas, un vaso de caldo de pollo y otro de agua. Y sal, que se me olvidaba la sal, un poquito de sal. Pues tapamos, colocamos el baroma y mientras que se va haciendo la salsa, se van haciendo las albóndigas arriba al mismo tiempo. Vamos a programar, que os lo dejo por escrito, ¿vale? Una vez que ha finalizado el tiempo, que han sido 30 minutos, vamos a volcar las albóndigas en un bol y la salsa encima. Vamos a remover bien y ya tendríamos la comida preparada. Están deliciosas, os lo recomiendo. Gracias.